Bien, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en la carpeta donde queremos que se guarden nuestros archivos Después de eso, vamos al repositorio al que le queremos aplicar el fork En este caso está en uno de Python Le doy fork, va a tardar al menos unos cuantos segundos dependiendo del tamaño del repositorio Ya hemos creado el fork, aquí está mi usuario, aquí está el repositorio, aquí dice de quién es Posteriormente voy al botón verde, copio, voy a mi consola, le doy git init Estoy en la carpeta Python Ahora Python es mi master Le doy un git clone Ahora quiero ver qué hay Voy a meterme a la carpeta llamada Python Le doy un ls para ver qué hay Y ahí tengo tres carpetas, un redmi y yo voy a agregar algo más Voy a buscar una imagen Aquí está la carpeta Le doy un ls para ver qué hay Le doy un ls para ver qué hay Le doy un ls para ver qué hay Yo debería de subir un archivo Ahora simplemente sigo los pasos de siempre Un git add Un puntito Un git push Pero antes de ello un git commit Git push Y de una vez dejo el derecho al git pull Bien Ahora voy a la carpeta Y veo aquí Y el cambio Después le digo pull request Crear pull request Imagen Imagen Aquí es para agregar otro comentario más extenso Crear pull request y así hemos terminado ¡Gracias!